...la conocemos aún, pero parece que es una mujer desnuda que está siendo supliciada, sacrificada y a la que se le están comiendo los buitres. Y luego hay otra escena en la misma botella donde hay un dios presentándole conchas de strombus a otra divinidad. Entonces, yo creo que es un poco la representación de todas estas ceremonias, combates, rituales, sacrificios, que se retrató en toda la época mochica, en ceremonias, en iconografía, a modo de ritos, pero también a modo de mitos, porque los seres sobrenaturales se entrelazan con las ceremonias llevadas a cabo con los hermanos. Y están representados además aquí en toda la cerámica, ¿no? Entonces, sí, a través de la cerámica podemos contar una historia y es lo que un poco se va a ver en la exposición del museo a partir del 9 de abril. Eso me decía, fuera de cámara, me decía Cecilia que esta es una colección que va a ser exhibida con la cual se reabre además el museo. Es una primicia además para los televidentes. Sí, exactamente. El museo ha estado cerrado un tiempo por remodelación gracias a un apoyo del Plan Copesco de Mincetur para remodelar toda la primera planta del museo. Estamos renovando todos los espacios públicos de recibimiento al público, atrios, servicios como la cafetería, la tienda, la biblioteca, los espacios de trabajo, los ambientes, los talleres de conservación, de restauración y obviamente las salas de exposición temporales, ¿no? Es la primera etapa de la remodelación del museo, la primera planta. Y una de las muestras de repertura es de Cupinique a los Incas. Esta exposición. Esta exposición que presenta por primera vez al público en una exposición articulada sobre la arqueología y el arte precolombino de la zona, el Jequetepeque. Es una zona que no es conocida probablemente para muchos, pero sí en términos de la historia del arte precolombino es muy particular, ¿no? Tiene una historia muy compleja, muy rica, el universo de imágenes es riquísimo, es un importante aporte para la arqueología y vamos a incorporar piezas selectas del museo y de otras colecciones arqueológicas excavadas sistemáticamente, ¿no? Como piezas de San José de Moro, del proyecto Dos Cabezas y el proyecto ha sido posible con el apoyo de la empresa Cementos Pacasmayo, de la minera Barrick Mistichilca. Y la colección ha sido adquirida por el museo con el apoyo de Petrus Fernández. ¿Cómo llega esta colección al museo? Esta colección lleva al museo por un gran esfuerzo de parte del equipo líder del museo en enriquecer la colección de arte precolombino del museo. De hecho, el primer artículo trata sobre la importancia de esta misma colección de la Costa Norte y cómo se inserta a la colección que ya tiene el museo. El museo ya tiene más de 6.000 piezas de arte precolombino, pero justamente tenía algunos vacíos y necesidades que había que cubrir. Esta colección, por otro lado, estas 73 piezas adquiridas forman parte de un grupo mayor, una colección formada por el empresario Oscar Rodríguez Raceto, a quien debemos esto realmente. Fue un empresario que se radicó en la zona de Pacasmayo, primero en Chepén y luego en Pacasmayo. Se casó ahí y se empezó a dedicar a las tierras y se dio cuenta de la belleza y la importancia de recuperar objetos arqueológicos cuando no había un control. Logró coleccionar, su colección tiene más de 3.000 piezas de todas las zonas, zonas de Jiquetepeque y tiene, como te digo, piezas de otras regiones. Y todavía la colección, el grueso de la colección, se mantiene en la casa que mantiene su esposa Marica en Pacasmayo y que es visitable previa cita. Y por lo menos estas las podremos ver a partir del 8 de abril. Exactamente, a un público mucho mayor, mucho más amplio. ¿Qué más hay para la reapertura? Para la reapertura tenemos otra colección de una nueva colección, un nuevo conjunto de dibujos del artista indigenista Camilo Blas, también adquirido con el apoyo y el financiamiento de Petrus Fernandini, que va a ser curada por Natalia Masluf. Y un blockbuster que viene desde fuera, es una exposición sobre portraits de Mario Testino, del fotógrafo peruano radicado en Europa hace muchos años. Son las fotos de todos los personajes que ha hecho. Son las fotos de todos los personajes célebres. Es una muestra que se ha paseado por, me parece que como te decía, que empezó en el National Portrait Gallery de Londres 2003 me parece, y ha recorrido varios sedes. Y ahora llega a Lima, al Mali, al nuevo Mali, y se abre junto con estas dos muestras de la colección. O sea que no solo vayan a ver Mario Testino, sino también vayan a ver historia peruana, historia de arte, arqueológica, y la de Camilo Blas, que va a estar muy muy interesante. Pues ya tienen la información, de pura coincidencia, habíamos invitado a Cecilia para hablar acerca de este libro, y resulta que ellas ya tienen fecha para que el público pueda ver esta exposición, esta colección de arte de Cuspiznique, de Cuspiznique a los Incas, el arte del Valle de Jequetepeque, además la colección de fotografías de Mario Testino, y una exposición de dibujos de Camilo Blas. Exactamente. El 8 de abril se inaugura, ya están informados. Muchísimas gracias Cecilia. Gracias. A Cecilia Pardo del Museo de Arte de Lima, a quien agradecemos por su participación en esta secuencia del programa. Vamos a una pausa y regresamos con otra secuencia del programa. A Cecilia Pardo del Museo de Arte de Lima, a quien agradecemos por su participación en esta secuencia del programa. A Cecilia Pardo del Museo de Arte de Lima, a quien agradecemos por su participación en esta secuencia del programa.